Yo estudié enfermería porque era vocacional. Estudié en la Universidad de Navarra y después me incorporé en Policlínica. Llevo 30 años trabajando en esta clínica y he pasado por diferentes servicios. En todos ellos he trabajado con mucha ilusión y siempre me había gustado la gestión. Por lo tanto, en estos momentos, el alcanzar la dirección de la enfermería para mí ha sido no solamente una ilusión, sino el poder retarme profesionalmente y poder ofrecer de mí todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de estos años. Mi objetivo principal es colocar a la enfermería dentro del marco que le corresponde, sobre todo en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en todo el mercado español. Para ello, cuento con un equipo de profesionales con muchísima ilusión y con muchas ganas de trabajar. Las enfermeras de Policlínica, y esto puede sonar un poco presuntuoso, pero somos muy valientes. Dado que es una clínica con un número determinado de camas, es pequeña, pues tenemos todo tipo de pacientes multidisciplinares. Por lo tanto, la enfermería tiene que hacer frente a todas las disciplinas dentro de la medicina. El reto nuestro debe de ser enfocado a la formación, a la carrera profesional. Estamos un poquito alejados de conseguirla todavía, pero en estos años yo creo que vamos a intentarlo. Los profesionales que vienen a Policlínica, curiosamente después, se van con muchísima ilusión de todo lo que han aprendido, de las oportunidades que les hemos dado. Enfermería en Policlínica, desde luego, su principal objetivo es mimar, mimar muchísimo al cliente.